Me encuentro junto con Marcos Ornelas, quien representa a Martín Guerra en esta novela. Lo que mucha gente quiere saber es lo que tú nunca has contado. Lo que nunca he contado. Vamos a empezar por una anécdota. Cuando le robé el coche a mi papá y no lo hagan en su casa, por favor, no lo hagan. Se lo robé y fui a hacer unas carreras con un amigo y destrocé el motor del auto. Lo destrocé, destrocé. Otra anécdota muy padre. No tan padre, porque mi papá la pasó muy mal. Me escondí detrás de un árbol y mi papá me empezó a buscar. ¿Dónde está Marcos? Y Marcos, y Marcos. Y se fue para allá y para acá. Y había como un pozo de agua y mi papá se empezó a desesperar. Creía que yo me había caído ahí. Entonces ya como veo a mi papá llorando, después de hora y media, dos horas detrás del árbol, escondido, sin salir, salgo y le digo a mi papá, pues aquí estoy, pa. Y ya me agarré en brazos llorando. Me decía, no sé si darte unas nalgadas o qué hacer, pero no vuelvas. O sea, obviamente mi papá nunca me tocó un dedo. Me dice, pero nunca más vuelvas a hacer eso. El primer beso fue con una amiga de mi hermano. O sea, mayor que tú. Mayor que yo, sí, sí. Al principio sí se me cerraron muchas puertas por ser modelo, porque antes trabajaba de modelo y la gente me escuchaba todavía hablar con acento. Entonces como que había mucho prejuicio con eso. Pero finalmente con mucha disciplina, con mucho trabajo, soy muy terco como buen Tauro. A eso me refiero como terco, ¿sabes? El lado positivo de la terquedad es eso, ¿no? La disciplina. Y yo me llevo el lado positivo de esta conversación que fue toda. Realmente muy positiva. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y no se pueden perder la novela. Empieza el 1 de junio a las 9.800 por mi visión. Si nos dejan, hablamos de la Quimbama a la mañana. Y si no, también. ¡Gracias por ver el video!